Siento que te perdí Por ahí, que nada dura para siempre Que el amor es ciego Y debe ser porque puedo volverte Aún sigue la señal que miramos mejor Ya no hay planes que sé que no puedo ver Hay un recuerdo que tengo que devolverte Y aún no cuenta que a mí no lo voy Tengo el beso que se te quedó Sabe tan bien yo que quería ir a buscarte Tu último abrazo a alguien le preguntó Si en otro cuerpo ha podido encontrarse Alguien se hizo mi color No entendí nada será como antes Si en esta mano estás solo Solo quiero volver a verte Aún sigue la serie que miramos mejor Ya no hay planes que sé que no puedo ver Hay un recuerdo que tengo que devolverte Y aún no cuenta que a mí no lo voy Tengo el beso que se te quedó Sabe tan bien yo que quería ir a buscarte Tu último abrazo a alguien le preguntó Tu último abrazo a alguien le preguntó Si en otro cuerpo a alguien le preguntó Si en otro cuerpo ha podido encontrarse Tu último abrazo a alguien le preguntó Si en otro cuerpo ha podido encontrarse Si en otro cuerpo ha podido encontrarse Tu último abrazo a alguien le preguntó Si en otro cuerpo ha podido encontrarse ¡Te acercios! ¡Absolverde! ¡Alaro! 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 ¡Alaro!